Primero fui deportista de los cuatro años, hasta los 16, que bueno, que después de ahí ya me fui a estudiar a Esperanza y volví al club en el 2012, ahí sí ya como la etapa como dirigente, en la comisión de Víctor Cavalero, que fue el presidente anterior, entré como tesorero y bueno, me mantuve hasta el fin del mandato y que de luego la nueva comisión directiva agarró la rienda del club y ahí ya como presidente. Daniel, ¿cuándo fue que comenzó de alguna manera tu trabajo como dirigente? Tenés una trayectoria muy interesante, contámela para que también la gente lo escuche y lo sepa. Sí, no, el trabajo colaborador con el club desde siempre, recién hablábamos de la época de mi club, que fue un momento duro del club y un grupo de jóvenes, algunos mayores, bueno, dieron origen a la primera confitería bailable que tuvo el club, acá en el piso, en el tercer piso. Y luego como dirigente participé en el fútbol infantil primero, cuando se creó el centro infantil del fútbol, en ese momento el club no estaba todavía bien organizado a nivel de inferior y bueno, desde ese momento se llevó a cabo una organización que hasta el día de hoy está rindiendo sus frutos y que nos dio varios jugadores que a la postre fueron campeones. Después participé también en la fiesta de la cerveza, en el fútbol mayor y bueno, obviamente como presidente. Bien, muchos años de experiencia, dentro de todos esos años me imagino que has pasado como dirigente momentos buenos y momentos no tan buenos. Por ahí, justamente, el trabajo de dirigente, ¿qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene por ahí de negativo? No sé si la palabra sería, sí, podría ser negativo. Viene como es la vida, tiene sus momentos lindos y sus insabores, obviamente. Las relaciones humanas tienen eso. Entonces, uno, porque es dirigente y porque se nace, porque se lo nutre desde la familia, mis padres también fueron dirigentes, mi papá sobre todo, entonces uno empieza a mamar todo eso y después, cuando van llegando los años, empieza a ejercerlo. Y bueno, hoy acá en el club hemos tenido las satisfacciones de haber realizado obras, de haber ganado campeonatos y bueno, y también de algunos momentos negativos por alguna situación particular institucional, algún problema económico que siempre va de la mano del trabajo en un club, ¿no? Seguro. Jorge, te pregunto a vos también, ¿qué es lo que tiene de bueno trabajar como dirigente deportivo? ¿Y qué también lo negativo? Sabemos que, por ejemplo, actualmente no son momentos fáciles, pero bueno, también tiene su lado bueno, por supuesto. No, la verdad que nosotros en comisión siempre, desde que agarramos nosotros, la comisión, el 18, no nos ha tocado ni un año bueno. El 18 había una crisis económica bastante importante junto al 19, y bueno, y el 20 nos sorprendió todo con esta pandemia, donde prácticamente el 2020 hay que hacerlo de un lado, porque actividad en el club prácticamente no hubo, o hubo muy poca, lo que sí hubo un gran esfuerzo de toda la dirigencia en su conjunto, tanto dentro de la comisión directiva como las subcomisiones, para aguantar al club, para mantenerlo ordenado, mantenerlo para que al próximo día que nos habiliten pueda empezar a funcionar. Y eso, la verdad que fue un trabajo que ahora que pasó un poquito el tiempo, bueno, te llena de orgullo, porque a pesar de todos los inconvenientes que hubo y que hay, el club sigue vivo, sigue creciendo, sigue con obras, y que eso no deja de ser importante. Y después lo malo, como decía Tano, desgraciadamente los clubes no son ajenos a la situación económica del país, tenemos un país económicamente muy inestable, que de meses te puede cambiar, te puede cambiar mucho la perspectiva, y bueno, y que por ahí, hoy en día, si bien tenemos un hermoso grupo de trabajo, cuesta encontrar gente que, primero que le guste y que tenga el tiempo suficiente como para dedicarle al club. Todos sabemos que los dirigentes venimos acá a Don Oren, porque realmente nos apasiona lo que hacemos, nos apasionan los colores, es el único motivo que hay, y obviamente que la mayoría también acompañan a sus hijos y otros no. A mí me pasó que cuando yo empecé en el 2012, no tenía ninguna de mis hijas en el club, hoy ya sí, así que bueno, hoy es un motivo más para estar adentro del club y seguir luchándola. Seguro. Daniel, Jorge, me comentaba que el dirigente deja mucho de lado por la función. Vos con todos los años de experiencia, me imagino que también, has tenido que dejar cosas de lado solamente para brindarle tu tiempo y toda tu actividad al club. Y seguramente, la familia no disfruta lo mismo la familia cuando está en el club que cuando tiene la vida libre. Lo estoy experimentando ahora, que hace ya varios años que dejé la actividad. Pero sí, el dirigente, yo a veces digo, en algún momento cuando uno busca para reforzar comisiones, para organizar cuadros directivos, hasta parece una raza en extinción, porque el egoísmo de la sociedad actual, que tiene una de esas características, que ahora la pandemia veo que lo va a acentuar, porque uno vive aislado, hace que no es tan fácil encontrar dirigentes. Que es estar al servicio del próximo, no del prójimo. Es una actitud cristiana la del dirigente, porque trabaja para brindarle lo mejor a los demás. Seguro. Daniel, te voy a preguntar por dos cuestiones. Primero, ¿cuál es para vos el mejor momento que recuerdes dentro del club, o lo que recuerdes con más alegría? Y segundo, si hoy pasás por el club, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Te sentís orgulloso de cómo ha crecido? Momentos de alegría y seguramente cuando hemos concluido alguna obra, que fueron varias, no las vamos a numerar ahora, y obviamente los campeonatos de primera división han sido siempre un motivo de alegría. Tuve la suerte de haber sido presidente de la subcomisión de fútbol cuando fuimos campeones allá por el 2000, por el 98, 99, no recuerdo bien ahora, que fue con un equipo totalmente amateur, ningún jugador percibió un peso en todo el campeonato, y bueno, y después como presidente también tuve esa suerte. Y por supuesto que cuando uno pasa frente al club, es un recuerdo permanente de lo que acá se vivió. Y claro, que es lindo verlo crecer, y aparte me encanta la gente que está al frente ahora, sin querer tener un gesto cariñoso con Jorge, pero me parece que hay un grupo excelente, que yo particularmente, lo tengo que decir, nunca tuve la suerte de tener tantos dirigentes así, con tanto empuje, como hay ahora. Está bueno también esto de los clubes, y sobre todo aquí en San Carlos, que hay una cuestión también casi de lazo, de familia que se genera, eso está muy lindo. Ya, por supuesto, sí. Y bueno, después viene una cosa que siempre refuerza, como él te decía, la actividad dirigencial, es tener o tus hijos o tus nietos que están en la actividad, ni hablar, ¿no? Sí, 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 eso es. Ni hablar. Eso es realmente muy lindo. Jorge, bueno, vos hace poquito que estás como presidente, pero te tocó ser justamente presidente, cuando Central logró estos campeonatos tan importantes. Sí, claro, sí, sí, salir tres veces campeón en un mandato, es algo que, si me lo decían, obviamente que decían, me estás mintiendo, pero sí, eso es obviamente que te llena de orgullo, porque no solamente, a ver, pasa un segundo plano de que haya ocurrido justo en el mandato nuestro, pero bueno, eso da la clara que el fútbol hace, por lo menos, como mínimo 10 años, que viene trabajando muy bien desde las inferiores, como se está queriendo trabajar ahora y siguiendo de la misma metodología, y que bueno, en algún día se cosechará lo que sembraste tiempo atrás. Hay veces que la cosecha es rápida y otra es más lenta, bueno, el fútbol tiene eso, pero también lo que más disfruto y lo que vos decías de los momentos lindos desde el club, es cuando vos incorporás, así sea un patrimonio, como es una obra, y más hoy en día con todos los costos que tiene y lo difícil que es llegar a concluir una obra, y también es el agregar disciplina al club, agregar socios al club, es la forma piramidal del crecimiento de los clubes. La única forma que tienen hoy de crecer los clubes es a través de los socios, incrementar su masa societaria, y por eso que cuando entramos tuvimos la suerte y cuando vimos la oportunidad, le incorporamos a distintas disciplinas, como fue gimnasia deportiva, como fue fútbol femenino, si Dios quiere, bueno, ahora nos cortó estas restricciones, pero ya está el proyecto armado para el fútbol femenino de inferiores, y no sé si me olvido de alguna otra actividad, creo que no. Bueno, el espacio Montessori, también que no es deportivo, sino más educacional, pero que también nos da una satisfacción enorme, que funcione y que funcione bien, y el objetivo y el propósito de todo lo que te nombré recién es que subsista en el tiempo. Uno trabaja para eso y el objetivo es buscar, como decía antes que es difícil buscar a personas que se quieran dedicar al club, es buscar a esa persona para que el día de mañana, cuando nosotros ya no estemos por X motivos dentro del club, todo lo que uno creó o pudo agregar al club, siga existiendo y siga funcionando. Daniel hablaba muy bien de toda la condición directiva actual, como para también hablar un poco de todo lo que hicieron también, que central sea el club que sea hoy, me imagino que importante que fueron todas las personas que construyeron el club, dirigentes, Daniel en este caso, pero muchos que han dejado la vida de lado para poder hacer que el club crezca. No, seguro, seguro, si no hoy el club no tendría más de 90 años, es decir, desde el primero de que se le ocurrió en aquel momento de fundar a un club, hasta los últimos que somos nosotros hoy en el presente, fueron todos muy importantes. Como dije antes, tanto los integrantes de comisión directiva, los integrantes de las subcomisiones, colaboradores, los mismos padres que vienen a trabajar porque sus hijos o hijas están en alguna actividad, bueno, los mismos, los chicos, los empleados del club, que hacen un esfuerzo muy grande para trabajar de la mejor manera, para que el club funcione, y bueno, toda la gente que ha pasado por acá es mucha, no me animo a nombrarla porque vamos a quedar mal con algunos, pero realmente es mucha la gente y la gente que hoy en día está ayudando también. Eso es un gran, algo a favor que tenemos nosotros. Seguro. Daniel, hablaba un poco también de la gestión de Jorge y de todos sus equipos de trabajo, justamente con tu experiencia, ¿qué consejo le darías a los sectores directivos, pero sobre todo a los directivos que se quieren asomar, que quieren empezar a trabajar en el club? ¿Qué consejo les darías vos? Antes, si me permití, quiero hacer una, de acuerdo a lo que decía Jorge, él, mientras hacía la pregunta, yo me acordaba de todos quienes nos antes, la gente que trabajó antes, innombrable, o sea, en mi juventud, o tal vez en mi niñez, también tuve la oportunidad de compartir con dirigentes extraordinarios, y donde era el club, era el lugar de reunión, neurálgico de la comunidad. Hoy ya hay muchas más disciplinas, muchas más actividades, muchas más cosas ofrece la vida actual, pero en aquel momento el club era el lugar natural del encuentro de la familia. Y así que es justo reconocer todos los que han puesto los dirigentes de antes, ¿no? Y en cuanto a los consejos, y el consejo es que siga trabajando como lo están haciendo ahora y que la ruta de sumar actividades es la más aconsejable porque trae junto con eso, trae implícito que se acerquen más gente a la institución, porque la institución es de los deportistas, es de los chicos que hacen deporte, y eso trae junto aparejado la llegada de las familias, ¿no? Y el club se va nutriendo y haciendo así más grande. Jorge, para cerrar, ¿qué significa ser directivo deportivo para vos? Bueno, para mí es una gran satisfacción y capaz que sea doblemente, porque, bueno, yo en mi casa, por lo menos yo con vida, no viví que mis padres hayan sido dirigentes. Sí, mi papá fue colaborador de la rifa en momentos, años antes de que yo naciera, entonces yo no lo mamé desde la cuna a la dirigencia, pero siempre me gustó, siempre me gustó esa parte, es una forma de hacer política, pero bueno, de otro estilo a la que vemos cotidianamente, y algo que siempre, bueno, obviamente que siempre fue deportista del club, siempre fui fanático del club y cuando vi la oportunidad de entrar como dirigente no lo dudé y desde el 2012 hasta hoy, gracias a Dios nos mantenemos. Y bueno, como te decía antes, es una gran satisfacción que obviamente que uno siempre se va con dolores de cabeza porque son problemas que hay que ir arreglando, atajando, pero siempre al final se ve una luz que la solución se encuentra, como dijimos antes, el grupo es extraordinario, todos muy colaboradores, todos están al pie de la letra, no te dejan solo en ningún momento y eso es lo importante para cualquier dirigente, sea presidente, tesorero, vicepresidente, es que no te dejen solo y el trabajar de forma mancomunada por un bien con un objetivo fijado es lo mejor que le puede pasar al club. Y Daniel, cerramos con vos. Sí. ¿Qué significa el trabajo de dirigente deportivo? ¿Qué fue en tu vida? Fue una experiencia hermosa, como te dije en una parte de la nota, es brindarse a la comunidad dedicando el tiempo que uno tendría para disfrutar en soledad, hacerlo para el prójimo y bueno, y de esa forma lograr que, aparte que la institución crezca, lograr que la comunidad, la gente, los sancarlinos tengan un lugar donde sus hijos puedan hacer deporte. ¿Qué?